Caminando por la playa para reunirme con mi compañero. Oigo disparos y empiezan a atacarme. Es hora de buscar algo con que jugar. ¡Ah! Es un unicornio que quiere jugar con nosotros. Juguemos a corre que te alcanzo pequeño unicornio. ¡Huy! Le di en su cuerno. ¡Adiós unicornio! ¡Adiós unicornio!